Luego de que fuera difundido un video por pandilleros del barrio 18, el ministro de Gobernación dio a conocer su postura. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, comenta que el video que fue difundido por pandilleros del barrio 18 refuerza la hipótesis que fue dicho grupo el responsable del atentado con explosivo registrado en un bus de San José Pinula. Rivas no descarta que este tipo de manipulaciones sea dirigido por grupos políticos. Una de las hipótesis más fuertes que manteníamos era de que el barrio 18 a través de una de sus clicas había sido el responsable de los hechos criminales relacionados con la explosión en un bus que presta el servicio colectivo de pasajeros de San José Pinula a Palencia y de la ciudad capital a Palencia. Este video nosotros ya tuvimos acceso al mismo, se encuentra en el departamento de videoforense de la Policía Nacional Civil. Está siendo analizado como también la información que ahí se traslada. En cuanto a conclusiones, es muy prematuro porque hasta el día de ayer este video se hizo público, pero consideramos que su contenido tiene un alto grado de confiabilidad. En este momento nosotros no descartamos ningún tipo de información. En base a la investigación confirmaremos o rechazaremos tal argumento. El funcionario mantendrá en el cargo al director del sistema penitenciario, Carlos de León, pese a que los reos tienen acceso a dispositivos móviles y a otro tipo de beneficios. La continuidad ahorita no está en duda por parte del doctor Sea. Yo lo respaldo y asumo la responsabilidad de las acciones que él pueda implementar. Se está haciendo un esfuerzo en estos primeros dos meses, no vamos a resolver el problema que heredamos de 20 años atrás. Los protocolos de seguridad en cuanto a la visita y encomienda se están revisando y se están tratando de ejecutar de la mejor forma para evitar que dispositivos de carácter electrónico, drogas o armas ingresen a cada uno de los centros de privación de libertad.